¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy InfernalRed y hoy os traigo la fecha de estreno del anime de Chase O'Man. Sí amigos, ayer mismo la cuenta de Twitter oficial del anime de Chase O'Man publicó este tweet que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Como podéis observar, la transmisión del primer episodio será durante el día 11 a las 24 horas, básicamente el día 12 de octubre. 12 de octubre. Apuntaoslo en la agenda porque tan solo queda un mes para ver al pibe Motosierra en acción. Además, en el tweet publicado en la cuenta oficial también dicen que, aparte de transmitirse en la televisión tradicional japonesa, el anime de Chase O'Man se transmitirá cada semana en Prime Video. Es decir, que todos esos que tengáis la suscripción en Amazon Prime, podréis disfrutar de los episodios de Chase O'Man en esa plataforma. Algo que me parece genial y no tiene nada que ver con Netflix que te saca 6 episodios de golpe y corta mucho la ilusión del momento. Hace aproximadamente un mes publicaron el segundo tráiler promocional del anime, pero esta vez revelando a los sellos de los personajes en un directo con ellos. Así que vamos a hacer un flashback para refrescar la información y que todos esos que no sabíais, pues os enteréis. La encargada de dar voz a Power será Aifei Rose, famosa por darle voz también a Jolene de Jojo Stone Ocean. Quien le dará voz a nuestro protagonista, Denji, es Kikunosuke Toya, un joven sello que se estrenará con este papelón. Aun y no tener experiencia previa en esta industria, estoy más que seguro que lo hará genial y más aún habiéndolo escuchado en el último tráiler del anime. Quien pondrá voz a Akii es Shougo Sakata, un joven seiyu con poca experiencia en la que ha participado múltiples veces en papeles secundarios. Y por último y más importante, la voz de Makima, Tomori Kusunoki, que ha hecho papeles tales como Setsuna Yuki en Love Live, Nishigasaki, Natsume en Decadence o Karen en Sword Art Online Alternative. Estoy súper contento por Tomoriru, como fan de Love Live llevo bastante tiempo siguiendo su carrera y me alegra que hayan confiado en ella para un papel de este calibre. Sé de sobras que es más que capaz de hacerlo a la perfección y estoy seguro que así será. Solo hace falta ver el segundo tráiler para darte cuenta del talento que tiene. Mucha gente se quejó de que se esperaba una voz un tanto más madura pero sinceramente yo creo que le pega al 100%. Una voz dulce pero un tanto tenebrosa y enigmática al mismo tiempo. Creo que el director del anime ha escogido a 5 seiyus que pegan muy bien con cada uno de los personajes. Y nada más, este ha sido el vídeo hablando de la fecha de estreno del anime de Chainsaw Man y recordando un poco la información previa que ya sabíamos. 12 de Octubre, grabáoslo en la cabeza porque ese día va a explotar internet. Estoy convencidísimo. Espero que os haya gustado, que leáis like, que os suscribáis para más vídeos hablando de información de anime y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.